El gerente de MAPA asegura que la empresa tiene el abastecimiento regular de agua embotellada y que ante las especulaciones, el precio de la misma no sufrió ninguna avarición. En MAPA Bolivia, en este caso, nosotros tenemos convenios suscritos con empresas que también comercializan agua. Nosotros tenemos proveedoras, aguas, OREP, SRL, bebidas bolivianas, distribuidoras de bebidas, industrias, venados, la cascada, tablas, son empresas que proveen agua a MAPA Bolivia que a través de MAPA comercializamos al pueblo boliviano. No ha variado definitivamente nada el precio, seguimos manteniendo el mismo precio, ofertan así y creo que eso es importante manifestarlo. Entiendo yo que ha habido alguna información en cuanto al precio del agua y bueno, en este caso nosotros vemos que se mantienen los precios, las ofertas que tiene MAPA están los precios como estaban antes.